Ya terminamos los conciertos en Guatemala y ahora vamos a volver para Venezuela. Invite a la gira Latinoamérica. Gracias. Es algo que te hace muy, muy bien. Nuestro último destino va a ser en Venezuela. El tiempo estimado de vuelo va a ser ya aproximadamente 3 horas con 25 horas. 3 horas con 25. Se siente tan real y está en tu mente. Estamos llegando a Venezuela. Acabamos de llegar a Venezuela y ahora estamos llegando para Valencia. Los dos días atrás ya están ocupados, ¿no? Se esperaban acá en la puerta de un montón de fans. Y bueno, ya. Estamos muy felices. Llegamos al estadio de Venezuela. Estamos ensayando en Valencia, Venezuela. Un calorcito bien reposo. El asalto. No hay sueños de colores. No hay mejores ni peores. Solo amor, amor, amor y mil canciones. Oh, ya no hay razas ni razones. Ya estamos acá por empezar el show en Valencia, en Venezuela. Miren como gritan, escuchen. Ya estamos listos para arrancar. ¡Dios! 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 Mejores ni peores. Mejores ni peores. Solo amor, amor. Hola, estamos en Valencia. Faltan solo 4 días para ganar la gira latinoamericana. Y dentro de nada estamos yendo para mi casita. Estoy muy contenta. Amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor. ¡Vamos a tu amigos! ¡Vamos a tu amigos en Venezuela! Saber y decidir que hoy es posible. Hoy es posible. Que cada pensamiento vuelva a ser. ¡Vuelvo a ser! Solo imagina, donde estamos los dos. Bueno amigos, acá estamos con Xavi. Acabamos de terminar el show en Valencia. Y ahora vamos para acá. Nos borramos. Solo me sé. El último día del show, qué triste. ¡El último! El último día del show. Sueños de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Sueños de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas y mil razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Y hoy siento una melancolía sana porque sé que no se termina Estoy contento de terminar, pero a la vez voy a extrañar muchísimo, muchísimo a las personas Hoy siento desastres, porque lo voy a extrañar mucho a todos Siento un buen melancolía, pasamos mucho tiempo juntos y la verdad es que me encariñe bastante con todo el mundo Estamos todo el día juntos, entonces ya como que se formó una gran familia Voy a hallar un recuerdo hermoso e increíble de todo lo que vivimos juntos a los chicos Y fue algo muy emotivo, fue algo muy emotivo O sea, aprender a vivir con una segunda familia Para mí la gira ha sido cumplir mi sueño Mi sueño de que era muy chiquita, de hacer una gira por España como una obra ideal Es un choque de emociones A la vez siento mucha melancolía Y tristeza de que acabó esta pequeña etapa Y no se pone a pensar y se da cuenta que el tiempo va a pasar rapidísimo Hace unos meses estamos pensando en la gira Que falta mucho tiempo y ahora bueno, ya pasó Y acá me haces de emoción, de alegría y de emoción Emoción buena, emoción buena, pero... No puedo creer lo que pasó en tanto tiempo Todo lo que pasó en tanto tiempo Por haber recorrido toda Latinoamérica Con esos países, culturas, gente, públicos, a los fans La verdad que estoy agradecidísima Más que nada con toda la gente que siempre está ahí De ser el mejor Hay canciones Gracias, lo que vamos a hacer De ser mejor